Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América se enfrentan al Atlético de San Luis Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Atlético de San Luis Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América hacen su debut en la jornada número 7 Que se jugará entre semana Y en esta ocasión amigos, las águilas visitan al Atlético de San Luis en cancha del Estadio Alfonso Lastras Así es cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas como recordaremos Vienen de jugar un partido bastante reñido la jornada pasada, ante el equipo de Necaxa Así es cracks, como recordaremos, en esa ocasión las águilas de la América Se fueron al frente en el marcador, gracias a un golazo de Diego Valdés al minuto 20 Y bueno, terminaron por sufrir este partido, que terminaron la alineación en línea de 5 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de San Luis, como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana y terminaron por perder 1 a 0 Cracks, en la tabla general, encontramos a las águilas de la América en la quinta posición con 10 puntos Ojo, si las águilas ganan, se estarían colando entre los 3 primeros puestos Mientras que el San Luis se encuentra en la octava Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y las águilas de la América Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de ESPN Y también va por la señal de ESPN 2 Y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video